Gracias, Presidenta, pues el día de hoy en estas elecciones, ¿qué nos puede decir o cuál sería el mensaje para los ciudadanos? Pues que se presenten a votar, que es un momento de tomar decisiones y de ayudarle al país a mejorar. ¿Cómo asume su encargo? Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad y creo que este año batalló el INE mucho más que otros porque no llegamos todos, entonces hay que tener este compromiso también con la institución que le corresponde llevar a cabo la votación. Es un trabajo fácil, ¿cómo lo calificaría? Pues no es fácil porque tuvimos un periodo de capacitación y aparte, pues estar aquí atendiendo a la gente, pues está cansante, que va a ser de toda la jornada, todo el día. ¿Qué le diría a la gente que todavía falta por votar? Ahorita ya hay muchas aquí, pero falta mucha. Pues que se vengan a votar, que aquí vamos a estar hasta las 6 de la tarde y que aprovechen esta oportunidad para elegir a quienes ellos quieran. ¿Cuál es su nombre, Presidenta? Marta Edith Cruz Barragán. Muchísimas gracias, Marta.